A diferencia de otras ciudades del país, los distribuidores de gas LP en Puerto Vallarta descartan paros, por lo que el suministro del energético estaría garantizado. Y es que ante los múltiples paros registrados en el país, derivado de la regulación del precio del gas LP, los distribuidores en esta ciudad continuarán laburando y distribuyendo el combustible. Cuestionados al respecto, aseguraron que aquí no se tienen planeados, al menos por el momento, paros laborales como se están presentando en otras partes del país, según indicó Gabriela, trabajadora del área de atención a clientes de una de las empresas distribuidoras en esta ciudad. Y en efecto, por las calles de la ciudad y en las plantas de servicio, se pudo apreciar los caminos y personal de reparto, realizando la entrega y recargas de combustible en casas y establecimientos comerciales. Es de señalar que en días recientes, el precio del cilindro de gas bajó. Sin embargo, esto no ha afectado a las empresas. El precio bajó, estaba más alto, pero el precio está en 6.79.50, lo que son los cilindros, y está, si baja el costo, está como en 7.50. ¿Y eso no les está afectando a ustedes? No, se está la venta normal, venta normal. Ante la regulación del precio por parte del gobierno federal, los distribuidores dijeron que no les afecta por el momento. Sin embargo, no pudieron explicar el repentino descenso del precio, pues consideran que así les dijeron que lo vendieran y así es como lo están haciendo. Señal informativa, Javier Frías.